Ya lo mandé, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver Ahí está el Joker Está el guachón ¡Oh! ¡Joker stills the show! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gameplay! ¡Bien! ¡Ese tiene que ser un town! ¡No, puede ser o nada! ¡Oh! ¡Tiene la pistola, weón! ¡Oh! ¿What? ¡Es medio Sworman! ¡Oh! ¡Ese tiene la pistola! ¡Qué rico! ¡Tiene una racha! ¡Oh! ¡Otro traje, weón! ¡Ay! ¡Qué lindo se ve! No sé si era un asistente ¿Qué, weón? ¿Un cócter? ¡Lol! ¡Carga el persona! ¡Qué chucha, weón! ¡Lol! ¡No me digas que, weón, se transforma! ¡No! ¡Ahí está! ¡¿Dónde están?! ¡Te están diciendo, weón! ¡No se vio la parte! ¡No se vio la parte! ¡Es obvio! ¡Punche tu madre! ¡Eh! ¡Yotaros! ¡Te dije! ¡Eh! ¡Yútaros! ¡Oh! ¡Está bacán, weón! ¡Yotaros chafa, está! ¡Yotaros chafa! ¡Pero, weón! ¡Esa, weón! ¡Es super armor! ¡Ufa! ¡Es un cócter y reflejo! ¡A la mierda! ¡Este weón está roto! ¡Sí, qué verga! ¡Mira ese nombre de salto! ¡Oh, weón! ¡Mira de stage! ¡La wea psicodélica! ¡Están jugando a personas así! ¡What?! ¡Oh, van a aparecer los weones! ¡Quiero ver el final Smash! ¡Verdad! ¡Oh! ¡Final Smash, por favor! ¡Oh, dependiendo de la canción! ¡Cambia el stage, weón! ¡Cambia el color! ¡A la mierda! ¡Qué detalle, weón! ¡Oh, he pasado el tren abajo! ¡Y sí, sí! ¡Ahí está! ¡Lol! ¡El ataque apoyaba ese! ¡Sí! ¡Es ese, weón! ¡Qué bacán! ¡Qué buena! ¡Era el mejor este para final Smash! ¡Oh! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oh, el win! ¡Oh, weón! ¡Sí, weón! ¡Eso es win! ¡Ah, qué buena! ¡Flip en colores, weón! ¡Genial! ¡Lol! ¡Qué bacán, weón! ¡Está espectacular el Joker, weón! ¡Muevo! ¡Muevo! ¡Ah! ¡Oye, todos son en online, weón! ¡A partir Q! ¡Eh, eh! ¡Eso es stage, weón! ¡Oye, ese stage, weón! ¡¿Qué?! ¿Es el del boss? ¡Sí, weón! ¡¿Es el stage del boss? ¡¿Es el stage del boss?! ¿Por qué los personajes estaban ahí, po, weón? ¡Ah! ¡Ven a todos los juegos! ¡Ah, mira! ¡Dos de los juegos! ¡Ahí está! ¿Qué va a ser? ¡Oh, sale con el gatito, güey! ¡Sí! ¡Qué cute! ¡Cool! Harán más espacio para los demás DLC ¡Nice! Tranquilo, güey. Ahí los van a ir al cobro. ¡A tal luego Waluigi! ¡Stage Builder! ¡Qué guan! ¿Qué más van a meter? ¡3! La 3.0, sí. Ya lo dije, metro. Solo yo lo puedo decirlo así. Joker joins the back one. As part of Challenger Pack 1. Ok. Challenger Pack 1 introduces Joker from Persona 5. ¡Qué chucha, güey! Se ve genial, güey. Se ve genial, güey. ¿Sí? Ahora lo veo, pero... Está putamente bien hecho, güey. Es que la pistola, güey. Hacer un DLC. No sé en qué juego vamos, güey. Es Bayonetta Junior. Ah, vale. Es el neutral. Güey, esa pirueta hacia arriba con la pistola es genial. Grappling Hook. Es como Bayonetta, ¿no? Algo así, güey. Tienes PA de pistola. Voy en Grappling Hook, ¿está bien? Ajá, sí, sí. Grappling Hook. Verga, el ganchito, güey. Ah, vale. Pica y falla, güey. ¡Mira la cara del Yoshi! ¡Está traumado, güey! Está flipando en colores, güey. ¡No! ¿Qué? El down special. Ahí carga el stand. Ah, como... Le carga solo, pero lo puede usar para... ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Febrero de 2020! A mí mira que es como un combo. También sirve como counter. Más como un guarda, ¿no? Sí, es como un guarda. Sí. Es como un barretón. ¿Pero cuánto podía aguantar con esa hueá? ¡Plátano! ¡Es el día del plátano! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, mira! ¡Y le vuelve la máscara, hueón! ¡Qué va acá, hueón! ¡Pero, hueón! ¡Son detalles, hueón! ¡Son detalles que asustan bien, hueón! ¡Ah, sí, ya, hueón! Yo con lo que vi más adelante. ¿Hizo un dash en el aire? ¡Su stand le da poder, hueón! ¿Cachai? ¡Ahora top tier, eh! ¡Sí, hueón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sube más que por aquí otro, hueón! ¡Qué chaval! Increíble, cero tu, cero tu kill. Confirme. ¡Hil combo! Y yo que confirme, no sé, hueón. ¡Pique y falla! ¡Chica y falla! ¡Chica y falla! ¡Chica y falla! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No podéis pegar a la persona! ¡Ah! ¡Esto le da una ventaja a los stunts! ¡Ah, ya hay con dash! ¡Pobre Karrul, hueón! ¡Hola, Isa! ¡Ah, ya! ¡Conche tu madre! ¡Laga! ¡In case the first slice didn't cut it! ¡Pero reaccionando! ¡Oh, LOL! ¡Que tiene dos intentos, hueón! ¡El contenido adicional de Nintendo Switch! ¡LOL! ¡DLC! ¡Estamos reaccionando! ¡Hueón, que si lo falla y tiene un dash extra! ¡Van a meter al Joker! ¡Dictor! ¡Eso, hueón! ¡No estoy perdiendo! ¡Conche tu madre! ¡En general! ¡En general! ¡No me perdíme! ¡Sale para todos los taunts! ¡No era un asistente! ¡El Alemón sale esa esquina! ¡Estoy seguro, hueón! ¡Uuuuuh! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Mementos! ¡Memes! 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 ¡Ah! ¡No es un stage builder! ¡Yo también vi el Nick! ¡Oye! ¡A su madre que raro! ¡Que psicodélico! ¡Y aparece un montón de hueás por todos lados! ¡Eso está sin miedo hueón! Si salga en Persona 5, Persona 5 es el detalle jodidamente bueno Si salga en Persona 5 en PC me la puedo Uy weon Ay te apoyan weon Si se comparte los arraigmentos, 11 music tracks serán adiados Ah, 11! No solo de Persona 5, pero también de Persona 4 y Persona 3 Ah, bien, bien weon Uuuu No, repito Persona 2 No, 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 no Tiene diferentes versiones Tiene diferentes versiones Según la cancion Ah, pero claro, es segun la cancion de que juego weon Según de que persona es la cancion Sale asi Y tambien Tambien weon, el victory El 17 weon Mañana, weon Acabo de llegar en el otro 599 Oooo bien we've DLC Street 4 Ayyyy A la mierda Manjo Ayyy Ahí termina de... hasta ahí llega el Fighter Paz weón Hebreo de 2020, ahí tendría que soltar mi Fighter Customs ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero, yo quiero, yo quiero ¿Qué? Me gusta que suelicis esta wea ¿Debe ser Fighter 2, 3, 4, 5? Parale weón, el juego ¡Ve Fighter, guau! ¡Estra May Fighter Customs! ¡Oh! 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 ¿Es solo un gorro para esto? Sí, el gorrito de Morgana ¿Está bonito, güey? La cura de Emiliano Paz Persona 4 Persona 4 Para no pasarte el pelapille, güey ¡Este weón! ¿En serio? ¡Eso es mal! ¿Qué dígata? ¡Qué dígata! ¡Qué mono! Como fuck you I'm gonna kill you What? ¿Otro más? Persona 3 Por favor, uno bonito para las fighters ¡Ah, ya! Uno bonito para las fighters chicas Por favor, please No No Los gorros y todo eso quedan para todos ¿En Konex? Pero perdió el poco ya ¡El Tails, güey! ¡Y el de Knuckles! ¡Y el de Knuckles! Ya vieron la güeya del 20 de febrero Pero... El... El chico de Mario, güey ¡Ah, la chucha, güey! ¡Vale, güey! ¡Oh, pero no! ¡Esto no se queda así! ¡Aun queda video! ¡Aun queda video! ¡Así que! Vale, a partir de mañana también Mañana sale el parche ¡Es hermoso, güey! Puta, no sé si comprarlo, güey ¡Pre-update content! ¡Woohoo! ¡Ahí están! ¡New model! ¡Fuck yeah! Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué era el Stage Builder? ¡Ahí está! ¡Stage Builder! ¡Weón, a ver! ¿Se puede dibujar, güey? ¡De nuevo, güey! ¡De nuevo! ¡Vale, verga, la vida! ¡No, no, espera! ¡Mira, mira! ¡Hay muchas más opciones, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! Hay más, güey ¡Weón, manejar puro pito! Stage Builder ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pude dibujar puro pito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Weón! ¡Se están moviendo! ¡Le pudiste dar efecto! ¡No me digas que voy a ponerlo en fondo de todo esto! ¡A la madre! ¡Qué parece! ¡Esto se volvió Mario Maker, ¿no? ¡Oh! ¡MarioNemaker real un poquito! ¡Qué Mario Maker 2 esta güey, güey! ¡Oh! ¡Weón! ¡Mierda! ¿Qué es eso, güey? ¡Oh! 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 ¡La cago! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! 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 ¡Compró un día y todo! ¡What! ¡Cambiar de leyes y todo, güey! ¡Qué bacán! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡ Internet! ¡Que aguaine HAPPY! ¡Dott Mario Dragon Battle Ayubchanecto! ¡intellect CC! ¡Sriet! ¡ORTUN! ¡Vide editor! ¡SD02 Yeah! ¡Pagados compilados! ¡Gracias! ¡ shallgay gracias! ¡Hijay! Yie le dais a las animators,blogs. ¡Hijay! ¡Mai undergrad! ¡Pagador de video, muñoz que acabe! Tomato que taipas. ¡Ya sabrosa shouldy. Hаки performing 19! ¿Podéis colocarle música al tiro? ¡Intentito! ¡Transiciones! ¡Qué chucha, weón! ¡Weón, es un editor completo, weón! ¡Un window mode maker! ¡Sí, weón! ¡Sinima de Smash! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡Es del modo online ahora! ¿Esta es la weá de la aplicación o no? ¿Tendría que ver con esa weá también? ¡Arreglenelo online, por favor! ¡Ah! ¡Ah, la cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se puede subir los stages! ¡Esa es la weá que yo decía, weón! ¡Pacán! ¡Me gusta! ¡Mi copia de Linux Planet 3! ¡No! 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 ¡Que eso está bueno! ¡Ahí está, lo del Smash World! Lo decía la aplicación... ¡No! ¡Santa gachucha! ¡Se viene potente la actualización! ¿Ve? ¿Es lo mismo que la wea de Berlain? ¿Ve? ¿Es lo mismo que la mierda de Tatooine? ¿Videos streamed por YouTube Gaming? ¡Ja, ja, ja, el video! ¡Oh! ¡Buscar videos por pelador! ¡Bacanto! ¿Para que goje? ¿Empisar de mañana o no? ¡Sí, wea, mañana! ¡Chucha, wea! ¡No, no, 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 no! ¡Ocha! ¿Sabes qué? Había pruebas, pero... ¿Ya qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí, oye, sí, con un rato más! ¿Qué es lo que me está parando de hacer un escenario para que me atrever a los negros? ¿Qué es lo que nos para de eso? ¡Ya, Silve! ¡Ya, Silve ahí! ¡Es un espíritu! ¡Y siempre lo vas a hacer! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Mira a Capi, weón! Podría ser un Capi que diga ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sobre todo esa wea del final! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!